El arquitecto Bruno Estaño Levy es el profesional destacado en esta edición de la revista Ingenieros y Arquitectos. El arquitecto Estaño nació en Santiago de Chile en 1943. Sus estudios de arquitectura los realizó en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en París, Francia. Con la beca que le otorgó el gobierno francés, tuvo la gran oportunidad de trabajar en un proyecto del famoso arquitecto Le Corbusier, llamada Igles de Fermini. Su pasión por el clima y la arquitectura adaptada a nuestras condiciones tropicales lo hizo quedarse a vivir en nuestro país desde 1973. A nosotros el trópico nos cautivó y empezamos a reflexionar sobre muchas cosas, no solo sobre la arquitectura. El primer libro que escribí yo se llamaba Arquitectura para una latitud. Y es todo un enfoque de cómo la arquitectura debe responder a las especificidades del trópico. Pero también me interesó muchísimo la manera de reflexionar y el tipo de raciocinio que se hace y que se lleva en el trópico, que es completamente diferente de la manera de pensar, llamémosla europea. Su pasión por la arquitectura tropical lo llevó a mostrar sus proyectos a Europa. Una de sus grandes experiencias fue su participación en la Bienal de Venecia en el 2004, donde tuvo la oportunidad de compartir con el arquitecto Frank Gehry, ganador del premio Pritzker en 1989. El trópico es pródigo, o sea, los árboles producen frutas y en exceso prácticamente. Se puede vivir de una manera muy agradable en una simbiosis con la naturaleza porque no hace frío, mojarse no importa. Y entonces hay todo como un desenfado, ¿cierto? Que cuando uno ha tenido una educación tan disciplinada y tan estricta, esas cosas le llaman muchísimo la atención. Y muchas veces uno desearía en su vida tener una dosis de eso, más de lo que uno ha ido asimilando. En 1994 decidió crear el Instituto de Arquitectura Tropical, organización sin fines de lucro, que se dedica al estudio de la arquitectura desde un punto de vista del ambiente y de la sostenibilidad. El Instituto ha logrado una posición nacional e internacional bastante destacada y que se refleja, si lo vemos en el campo internacional, en la cantidad de visitas que recibimos en la página web y en la cantidad de países que nos visitan, porque tenemos visitas permanentes desde más de 90 países alrededor del mundo. Gracias. 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 Gracias.